Black Halloween Hola, ¿te has enterado de que hay el 10% de descuento en Mimao? ¿Pero qué me estás contando? ¡Vamos todas! ¡Corred, insensatas! Alucino pepinillos ¡A mí me gusta el botín! ¡Yo me quedo con el zapato de salón! ¡Vamos todas! ¡Yo los quiero todos! www.mimao.es Corred antes de que se agoten.